Y bueno, a los que les va a dar un infarto desde luego es a los culés cuando escuchen precisamente las palabras de Gundogan elogiando al Real Madrid. No os voy a poner la imagen porque es de Sky y creo que tiene derechos, pero en cualquier caso os voy a ir traduciendo porque va hablando precisamente del equipo blanco. Les voy a mostrar una imagen antes de darle al play y no me la voy a jugar, no vaya a ser que metamos la pata, pero bueno, ahí va. Es siempre muy incómodo, difícil tener la posesión y hay que poder sentirme mentalmente y es mucho más difícil cuando no es tan común porque nos accederá frecuentemente. Pero hay que tener la libertad de tomar la posesión, no tener pánico. Creo que el Real Madrid es uno de los mejores ejemplos, tienen mucha experiencia. Si tienen que defender con 10 jugadores, lo hacen y si tienen la posesión, lo usan. Por eso estamos muy contentos de tener jugadores como Toni Kroos o Rüdiger. Tienen mucha experiencia. Tuve que aprender a aceptar que el oponente también tiene la posesión. Porque también tienen cualidades de posesión. Pero es demasiado temprano para desesperarse. Bueno, yo creo que estas palabras me parece que ya las había oído yo. Yo creo que estas son de la temporada pasado, honestamente. Y son las que precisamente más daño hicieron en Barcelona porque obviamente que hablar así del Real Madrid pues lógicamente iba a costarle caro. Y al final tanto que le costó caro que tuvo que salir del Barcelona, entre otras cosas. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que ha dicho una verdad como un templo. Que al final el éxito del Real Madrid reside en eso. En que de alguna manera el Madrid es camaleónico y vale para hacer cualquier cosa. Y lógicamente Gundogan ha sabido verlo, ha sabido estudiarlo y sobre todo ha sabido reconocer que el Real Madrid también tiene ese mérito y esa cualidad. Que lógicamente le permite ser así. Así que bueno, pues crédito para Gundogan. Muy bien hablado. Y lo siento por los culés, pero es lo que hay.